Por semana se registran al menos tres casos de pornografía. Se trata de personas que se ganan la confianza de adolescentes, que envían fotografías y la policía alerta al respecto. Nuevamente un caso en el que el uso de redes sociales está relacionado. Un desconocido que logra captar de tal modo la confianza de su víctima, quien termina enviándole fotografías desnuda. Luego viene la extorsión. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen recibió nuevamente una denuncia de este tipo. Una vez que obtienen este tipo de fotografías, el siguiente paso es amenazar con estas fotografías que van a ser subidas a una página pornográfica o van a ser subidas a Facebook o van a ser enviadas a los familiares para poder concertar un encuentro de carácter sexual con la víctima. Es muy común que aproximadamente unas dos o tres veces por semana viene gente a denunciar hechos similares. La policía recomienda a padres de familia a ejercer mayor control de sus hijos y el uso de redes sociales y a los jóvenes a no aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas. Tampoco publicar actividades, direcciones o enviar fotografías que puedan ayudar al propósito de quienes extorsionan a sus víctimas.